Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal de Roca Ángel, bienvenidos otra vez a un nuevo video de War Thunder. Esperen que me voy a... ahí está, voy a ir por acá por el medio. En esta oportunidad estamos usando el tanque que ganó en la encuesta que es el IS-7. Le puse un par así de cositos porque, no sé, quería que tenga un poquito de pelo arriba. Bueno, fue el tanque más pedido, hubo una votación en la cual participaron... hubo 270 votos y este ganó por el 39% si mal no recuerdo. A ver, el tanque no es malo, pero en el BR que encima se encuentra ahora es un poquito complicado. Tenemos gente ya por acá, a ver, no contamos con estabilizador, estamos en 8-3. Y lo que tiene de bueno es que tiene el autocargador. Lo que tiene de malo justamente es lo que ya dije antes, que al no tener un estabilizador, estamos en desventaja. Estoy escuchando a alguien acá, es el aliado, bien. A ver, vamos a ir por esta zona, por favor que no me rompan el caquero. No sé si avanzar o no. Bueno, me voy a mandar porque ya vale verguen todo. Aunque seguramente... no, 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 que no, bueno. Tengo que romper todo porque yo soy especial, así que ya está. A ver, hola. Aquí estoy, están en B. Voy a mandarme por acá. ¡Ay, ay, 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 ay! Me cago en todo... ¡TO MADRE! ¿A dónde vas? Me acaba de pegar un tiro y me mató a dos, pero sigo bien. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ay, Dios, me cagué todo. A ver, tenemos gente por acá, a ver. ¿Hola? ¡Hola! No aparezcan. Sean buenos si no aparezcan. Tenemos gente por B. Tiene una recarga mucho más que aceptable. Tengo a alguien acá, a ver. ¡Muerto otro! ¡Tengo uno ahí! ¡Tengo uno ahí! Tengo uno ahí. A ver si me da el tiempo de recarga. ¡Dale! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay, me salvaron el caquero! ¡Me salvaron el caquero! ¡Ay, Dios! ¡Uuuh! ¡Dios! Bueno, tengo que dar las gracias al señor Steven. La verdad es que cada vez que le pido una unidad o le pregunto algo, me contesta, bueno, casi al toque. Esta vez no fue tan al toque. Tardó, creo, como que uno o dos días. Pero siempre que le pido una unidad, no tiene problema. Así que la verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias. ¡Thanks, Steve! ¡Ay, ese ATGM! ¡Oh, oh! Estoy escuchando... ¡Ah, ya! Un Surbacema actual que estaba atrás mío. Tengo miedo, tengo miedo. Otro ATGM. Es un Warrior eso. Los sonidos de los ATGM todavía están bugueados. Y eso no me gusta mucho. Por favor, dale. Captura, 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 captura. El humo lo tenemos en la parte de la espalda. Así que... ¡Uy! Necesito poner... Dale, no, no, no. Chau, 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 chau. Andate, 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 andate. Bien, bien, se murió. Vamos todavía. Necesito... Poner un tripulante. Está viniendo alguien por este costado, creo. A menos que sea el T-55. Que el sonido esté bugueado. ¿Qué podría llegar a ser? Me rompieron la... La bruga. Bien. ¿Nada más la bruga? Perfecto. Eh... Tengo miedo. ¡Tengo miedo! ¡Ay, Dios! Bien, no me vio. Perfecto. Cinco segundos y no... Se murió el Canberra. Perfecto. Bien. Vamos a avanzar un poco. Voy a avanzar por acá adelante. Espero que no me agarren. No sé si vi un tanque por allá, pero mejor me voy. Estoy escuchando un tanque. Estoy escuchando un tanque. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿La oruga nomás? Nos ponemos de frente. Blindaje. Total... ¡Ah! ¡Puto! Romperle el cañón. Romperle el cañón. No, Messi me está rompiendo el cañón. Es un marica. Dale. No, 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 no. ¡Ay! Romperle ese cañón. ¡Bien! ¡Vamos todavía! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, sí! Es un aliado. Vamos a ver. ¡No! ¿What? ¿Cómo? ¡Si tenía el cañón roto! ¡Me está jodiendo! ¡Para, para, para, para! ¿Se le reparó el cañón tan rápido? ¿En serio? ¡Necesito ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡El surmase me va a hacer el amar! ¡No, no, 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 no. A ver. Querido. ¿Cómo puede ser que haya reparado tan rápido el cañón? Eso es lo que me llama poderosamente la atención. No, 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 no. ¡Sos un manco! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Pum! ¡Toma! ¡Por manco! ¡Manco! ¡Ay, tenía otro atrás! Bien. Igual no me iba a hacer nada. Eh, correte, surmase. ¡Adiós, surmase! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien. El tanque es duro, pero como si no hubiera un mañana, igual hice un video de cómo matarlo. Si no lo vieron, los invito a que lo vean. Eh, ay, me cagué todo. Bien, vamos, Shilka. ¡Shilka, acompáñame, camarada! ¡Somos el poder! ¡Somos la pies! Eh, estoy escuchando un tanque. No sé por dónde. A verte. ¡Hola! Mientras que muestre todo frontal, se les va a complicar bastante. Lo que tiene de bueno es que no le influye el tema de si nos matan, digamos, algún que otro tripulante. Porque cuenta con autocargador. Y no importa lo que pase, vamos a seguir recargando en 10 segundos. Y para hacer un cañón de 130 milímetros... ¡Ay! Un cañón de 130 milímetros recargar en 10 segundos está mucho más que bien. Seguimos avanzando, aunque no sé si es lo mejor, pero bueno. Tenemos... ¿What? ¿Hola? ¿Ya murió? Bien. Un foch. Eh... Mala mía... ¡Ay! ¡No, no! ¡Ay! Pensé que me iban a tirar unas bombas. Me cagué todo. ¡Hola! ¡Yo soy amigo, camaradas! ¡Ay! Te vi, te vi, te vi. ¡Bomba! ¡Adiós! ¡Perfecto! Eh... Vamos a retroceder. No sé si es el mismo que maté antes o... No sé. Eh... Bueno, quedan... Cuatro. Estos cuatro, ¿dónde estarán? No tengo ni la más pálida idea. Lo que tiene de bueno que... El señor Steven me lo dio totalmente fuleado. Cosa que se agradece. Porque si no, iba a llorar. ¡Ay, ay, 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 ay! A mi derecha, a mi derecha. Me la juego, me la juego porque... Me... Vale pito todo. A ver qué... ¡Ah, ya! ¡Ah! A ver... ¡Ay! Te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, te vi. ¡No! ¡Adiós! ¡Ah! Me mataron. Me engancharon en la peor forma posible. Me agarraron del lateral. Pero no importa. ¡Uy! Encima con munición dardo. ¡Ah! Ya estaba, ya estaba muerto. Pero bueno, no importa. Vamos a ir otra vez. Esta partida está más que perdida. Pero vamos de vuelta. Y vamos a salir esta vez por C. Ese justamente, el Brenus, me puede hacer el Anus, prácticamente, digamos, sin decirme hola. Pero bueno, como vieron, el Surbacé tiene una muy buena munición, que creo que perfora algo así como 300 milímetros, si mal no recuerdo. Pero, no fue capaz de perforarme en el frontal. Solamente me rompió la recámara y lo que vendría siendo el cañón. Después otra cosa no me pudo hacer. ¡Ay! ¡La oruga! ¡Sí! Pero después no hizo nada más. Al que le tengo miedo es al Warrior. Porque ese ATGM sí me puede hacer caca. Así que, por favor, pegale. A ver, ¿a qué le está disparando? A ver, le está disparando a uno por... ¡No! ¿Qué hice? Ya la batimamé. Digo, la baticaqué. Mejor voy a retroceder porque ese humo me va a condenar. Me parece que voy a tener que ir a B con el riesgo de que, por C, me hagan el cacker. ¡Ay! Tengo miedo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me vean! ¡Yo soy buena persona! ¡Cuidado árbol! ¡Adiós! Me parece que vamos a perder la partida. ¡No me jodan! ¡Ay! Puede ser que la perdamos. Bien. Murió el que estaba en B. Eso es bueno. Así que me parece que ahora lo... Voy a ayudar mejor en B. No. Mejor saben lo que voy a hacer. Me parece que voy a ir para el lado de C. El problema que tengo es el Warrior. Que me va a poder romper la cara antes de que yo haga algo. Y además tengo un Liviano por esta zona. Si es que no se movió. Así que tengo dos problemas. El Warrior y ese. A ver. No veo nada. ¡Hola! No sean malos. Eso no. Eso no es. ¡Oh! ¡Fuck! ¿Dónde está ese culiao? No lo veo. No lo puedo ver. Lo bueno es que... No me hizo casi nada. Lo malo es que ya sabe dónde estamos. Así que mejor vamos a hacer esto. Voy a tirar un humo. Acaba de matar al... ¿Dónde Joraka está? ¡Ah! ¡Uh! ¡Bien! Al fin lo mató. Vamos todavía. Era ese el que me preocupaba. Entonces... El que estaba ahí era el Warrior. Así que... Bien. Magpula. O Puglia. O Pulla. Como quieran decirle. Seguramente va a sacar otra cosa. ¡Eh! Punta. El cerro está en A. Vamos a tratar de ir por C. A verte. ¡Hola! No hay nadie. Perfecto. ¡Bien! Dimps... Dimps Team. Vamos a decirte BMP. ¡Oh, fuck! ¡Ah! No, 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 no. ¿Saben qué? Me arrepiento. Mejor voy a ir por el lado de A. Porque me parece más saludable. Adiós. Me voy. A ver. ¿Dejaran de capturar A? ¿En serio? Vamos a ir por A. Mejor... No tengo humos. Eso quiere decir que si me vienen por atrás... Me van a hacer el cacker. Y no me gusta mucho la idea, pero... Bueno. Vamos a ir por A. Por esta zona de acá, mejor. Tratando de evitar... A ver. ¿Por qué se movió? Estaba capturando A. No tiene a nadie. Eso quiere decir... O que viene para B. O que va a ir a nuestro spawn. Quedamos... Tres contra tres. Tenemos un Warrior. El cual me puede hacer ñaña. Quedamos... Dos contra tres. Mejor dicho. Un chiftán. A ese sí que me puede partir los dientes. Sin previo aviso. No sé si escucho un motor. O si estoy drogado. Puede ser de las dos. O no sé. Me voy a mandar como si no hubiera un mañana. Uy. Seguramente me van a romper las piernas. Creo que estoy escuchando un motor. Va a ser una pésima idea meterme, pero me voy a meter. No pasa nada. Lo escuché, lo escuché. Está por acá adelante. Sos una antiaérea. ¡Ah! Mierda. Le erré, le erré, le erré, le erré. Te vi. Vos sabés que yo te vi. Listo. Ya está. Este no jode más. Pésimo lugar para mí. Y me dejó en naranja el cañón. ¡Qué culiao! Vamos, vamos. Subí, 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 subí. Dale, gordo. Dale, gordo. Dale, gordito. Voy a tratar de ponerme en la zona esta de acá. Para que me cubra. Lo que pasa es que lo que no me gusta de este tanque es la ametralladora que tiene arriba. Si bien ayuda mucho, me hace muy visible. Y una alta explosiva ahí me puede llegar a complicar la existencia. ¡15 segundos para el cañón! ¿En serio? ¡Si no está rato! Viene un aliado. Perfecto. ¡Hola! Vamos a reponer un tripulante ya que estamos. Y punta el cerro. Están en B. Me va a cagar en todo. Tiramos un humo. Para tirar nomás. Lo cual es al pedo, pero bueno. ¡Uh! Le tiraron a este. Este es 54. Seguramente va a ser el Chieftain. Me la juego que es el Chieftain. Pero bueno. Creo que lo mejor, no sé si sería ir para... No. Sí, es el Chieftain. Iba a decir lo mejor ir para C. Pero creo que me voy a quedar acá. Tenemos dos con... Tres contra dos. Punta el cerro. Dos contra dos otra vez. Está en la calle principal. Así que voy a tratar de... Bueno, voy a tener que tirar este árbol. Permiso. Gracias, árbol. A ver, acá tengo un pequeño lugar donde podría disparar. Bueno. Si es que no rompo todo, ¿no? Claro. Pero bueno. A ver. Lo que le conviene es tratar de venir para este lado. Para... ¿Cómo es esto? Bueno. Perdón. No tengo seguro. Disculpen. Lo estoy escuchando. Lo estoy escuchando. Está acá en la esquina. O en algo... Sí, sabía. Está por acá. A ver. Ay, qué culiado que es. Me la voy a jugar. No. Me cago en todo. Ay, me va a matar, me va a matar, me va a matar. No me viste, no me viste, no me viste. No me viste, no me viste, no me... Uuuuh. Hola. No. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Era un chiste. ¡Era un chiste! ¡Ah! Vamos, culiado, ganá la partida. Que yo no puedo hacer nada. ¡Ay! ¡Me va a romper el hacker! Bueno, se la reboté. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mátalo, matalo, 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 matalo! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Muchas gracias! ¡Vamos todavía! ¡Perfecto, perfecto! ¡Así me gusta! Voy a cubrir mi cola. Y voy a tirar un humo. Ayúdame a reparar. No seas malito. ¡Muchas gracias! ¡Vamos todavía! ¿Ven? Con equipos así, está perfecto. Si capturamos, ganamos. Así que, eh... Nos queda el Warrior. Y este chabón va a salir de vuelta. ¡El Warrior no murió! ¿En serio? ¡Qué culiado! ¡Qué bien que lo está haciendo! Perdón, compañero. Dale, compañero. Dale, que si nos agarran los dos acá, nos hacen la caca. La caca. ¡Uy, Dios, qué mal! Eh... Vamos que la podemos ganar. Vamos que la podemos ganar. Dejame a mí que yo me expongo. Y vos, quedate por ahí. Me voy a exponer. Cubrime desde esta zona, Chango. Cubrime desde esa zona. Yo creo que está por ahí. Si la capturamos, ganamos. Bien, perfecto. ¿Ven? Así me gusta. ¿Soy tanque? ¡Uhú! Y no me llevé el séptimo porque la remanqueé. Perfecto. Ahora nos vamos a retirar. Y... ¡La ganamos! ¡Claro que sí! Primero y segundo con mi compañero. ¡Uh, perdón! Mara mía. Recién terminé de comer. La verdad... No me puedo quejar. Me tiró un tier más alto. Pero... El tanque está muy bien. Está muy bien el tanque. Eh... A ver qué me dio esto. Seguramente... Bah... 25.000 leones. Meh. Y completamos uno que no sé qué es. Pero... A ver... Creo que esta partida es más que suficiente para comprobar lo que es el tanque en sí. Munición dardo nos va a romper la jeta. Pero, por ejemplo, el Surbacé no nos hace nada. Eh... El AMX-30 sí me hizo algo. Porque seguramente me tiró con la hit. Obviamente. Si no, no sé con qué me habrá tirado. Y me hizo un poco de daño. Pero... El problema de él fue que no me inhabilitó el cañón. Eso quiere decir que... Podía seguir disparando. Así que... Nada, gente. También una cosa que ahora que me acuerdo que veo acá. Que me mandaron solicitud. Es... Toda persona que quiera entrar a mi clan. Al clan RASS. Es totalmente bienvenida. El único requisito que pido... O sea, son dos nada más. Número uno. Que sean buena onda. O sea, que quieran... Que quieran jugar. Que sean sociables nada más. O sea, no importa que tengan... 12 años. 15 años. 50 años. No tenemos a Manny que tiene 45. Así que no pasa nada. No importa la edad. Lo único que les pido es que... Tenga... O sea, que sean buena onda. Y... Que... Digamos... Como yo. Estén dispuestos a jugar cualquier BR. Como para... Si quieren también dar una mano a los muchachos. ¿No? Porque... Obviamente no todos los que estén en el juego son... Nivel 100 con tier 6 o tier 7. Y lo segundo. ¿Sí? Es que es un requisito... Eh... Fundamental. Y como diría mi amigo Nico Chupa. Perdón. Supra. Es obligatorio. Prácticamente. Tener el Discord. Y poder entrar y hablar con la gente del Discord. Porque... La idea de que entren en un clan. Más allá de que jueguen. ¿No? Es entrar en el Discord. Hablar con la gente. Saludar por lo menos. Es una cuestión de educación. Y ahí se van a encontrar con gente para jugar buena onda. Hay algunos que le pueden resultar pesados. Otros que no. Pero... La cuestión del clan. Como por ejemplo lo quise crear yo. Es para poder conocer gente. Jugar. Hacer amistades. Cagarse risa. ¿Sí? Es por lo que justamente yo entré en los clanes. Poder hacer sociales. Digámosle. Así que nada gente. La verdad. Es un tanque muy pero muy recomendable. Lamentablemente está caro. Pero bueno. Todo no se puede. Pero... Nada. Es un muy muy lindo tanque. El que tenga la oportunidad de tenerlo. O sea. Porque tenga 350 dólares en el bolsillo. Que le sobren. Y si los tienen. Acuérdense de mí. Pero nada. El que lo tiene la verdad. Le envidio el tanque. Porque es terrible. Terrible tanque. Es muy bueno. Y para el que no lo tiene. Solamente se va a tener que conformar. Con tocarse. A la noche. Cuando le haga el pilotaje de prueba. Así que gente. Sin más que decirles. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse si no están suscriptos. Recuerden tocar la campanita. Para saber cada vez que es un video nuevo. Si quieren compartirlo con sus amigos. Para que vean lo que es este tanque. Pedazo de tanque. Dejar su like. Si les gustó el video. Y comentar acá abajo. A ver si ustedes lo tienen. Si no lo tienen. Si es un tanque que les da miedo. Verlo de frente. Si no. Y lo que quieran comentar. Así que gente. Muchísimas gracias a todos. Les mando un saludo. Cuídense mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.